¡SALOR! ¡Los saludo a la familia Limachi! ¡No quede a la machita más alegre! ¡Muévanse! 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 ¡Los saludo de Alegría Record! ¡Lo máximo! ¡Con este pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Pasito, pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con este pasito, mi gente! ¡Muévanse así, dura! ¡Muévanse! ¡Eh! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Y así, mi amor! Jugaste con tus mentiras Con mi boca y corazón Eres de mis sentimientos Engañándome así Te juro la pagarás También la pagarás Y te arrepentirás ¡¿Qué?! ¡El agente pasadero va! ¡Cantinero! ¡Díselo! ¡Cantinero! 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 Salud, papadrita Salud, papadrita Caminero, más cerveza Estadio, quiero beber Caminero, más cerveza Estadio, quiero beber Caminero, más cerveza Estadio, quiero beber Caminero Salud, salud Salud, saludo Salud, saludo Juárez, sí Delegaciones Sabor y color Tu recuerdo me lastima, me devuelve las heridas Tu imagen, tu calor, nadie puede apartarte Yo me metí en mi alma, más se guarda de ti amor Y me embriaga la tristeza cuando me veo ¿Y cómo dice? ¡Díselo! Estoy llorando de dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es mi pesito amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando de dolor, estoy perdiendo la razón Mi vida es mi pesito amor, ya no sé quién soy yo Bóngase pasito así, sí, pasito, pasito Bóngase pasito así, así, pasito, pasito ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Bóngase pasito así, pasito, 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 pasito Y ahora lo que estamos díselo Tu reino me lastima, me devuelve las heridas Tu imagen, tu calor, nadie puede apartarte De mi mente y en mi alma, más se guarda de ti amor Y me embriaga la tristeza cuando me veo Y como dice, estoy llorando con tu amor Estoy perdiendo la razón Mi vida es mi pesito amor, ya no sé quién soy yo Estoy llorando con tu amor, estoy perdiendo la razón Mi vida es mi pesito amor, ya no sé quién soy yo ¡Yo! ¡Vuelve la pollera! ¡Vuelve! ¡Y ahora! ¡Dicemos! Estoy llorando con dolor Estoy perdiendo la razón Mi vida es triste sin tu amor Ya no sé quién soy yo ¡Yo! Estoy llorando con dolor Estoy perdiendo la razón ¡Mi vida! ¡Yo no sé quién soy yo! ¡Jude, jude! ¡Sabor! 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 ¡Generaciones! ¡Rona! ¡Elice! ¡Al vestido de los chicos! ¡Re! ¡Nacer! ¡Logran la gente más alegre! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! Pon ese pasito, pasito ¡Vuelve la cintura! ¡Puévase! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cadera! ¡Y ahora díselo! ¡Que! Pero tú lo traccionaste, mataste de dolor Yo tenía un corazón que atomaba esa pasión Pero tú lo traccionaste, lo mataste de dolor Lo matamos todos, díselo Perredón, perredón, no hay perredón Su muerto no sabe, perdona, perdona Me dicen las mujeres, lloré, lloré, lloré Por ti, mi amor, te quedes gozando Corre, lloré Un desahor, ciencielos No me da la machita mazalera, señores Los amigos, la familia Dimachi Lo máximo, lo máximo Lo pasante de moda El señor Bernardo, la señora Bensa Con las manos arriba Las manos arriba Los brazos arriba Con ese pasito, ese bracito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Yo tenía un corazón que a tu lado era feliz Que te amaba con pasión, era sincero por mi amor Yo tenía un corazón que te amaba sin piedad Pero tú lo traccionaste, te lo mataste de dolor Lo que te ha pasado, díselo Perredón, perdón, perdón, no hay perredón Díselo Los muertos no sabemos, perdona, perdona Díselo a la mujer Llore, llore, llore Llore, llore Por ti, mi amor Gozando, gozando Y otro pasito Uno y dos Para ese pasito, otro pasito Uno y dos No me da la gente a la salera Mueve, 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 mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, así de amor Salud, papá Perredón, perdón, perdón, no hay perredón Los muertos no sabemos, perdona Gracias, compañero Díselo Lloré, llore Por tu culpa lloré Y tú, feliz Y gozando Pude, pude Sí Y en las naciones Al estilo de Ronald Edison El Rey Bufasa Yo quiero saber, señores Cómo se llama su grupo Goz, goz, renacen Goz, goz, renacen Goz, renacen Con la despacita su nacido Con la cintura Mueve, mueve la cadera Mueve, mueve la cintura Ahora sí, díselo Las fallas de tus engañas Las fallas de tus engaños No quiero seguir sufriendo No quiero vivir así Si tienes otro cariño Otro camino Dímelo Dime, dime de una vez No quiero nada contigo ¿Qué dicen las mujeres? Ya no quiero tus mentiras Si no me interesa Díselo mi amor Si no quiero ¿Qué? Qué goza, qué goza ¿Por qué no me dejas? Dice, dice Si no quiero tus mentiras Si no me interesa Allá mi amor Si no quiero tus mentiras ¿Por qué no me dejas? 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 Ahora sí, díselo Hasta ahí tus mentiras Hasta ahí tus engaños No quiero seguir sufriendo No quiero vivir así Dímelo Si tienes otro cariño ¡Ahora! Dime, dime de una vez No quiero nada contigo ¡Qué dice lo pasante! Ya no quiero tus mentiras Si no me interesa Ya no quiero tus mentiras Porque no me dejas